Pues bueno, después de tanto y tanto y tanto esperar, Fernando Gago es oficialmente técnico de las Chivas. Ya se sabía, pero quiero preguntarles, ¿qué opinan ustedes de la llegada de Fernando Gago? ¿Les gusta como técnico del Guadalajara? ¿Cómo creen que le va a ir? Y también, quédense para que se enteren cuál será su partido debut. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión. Muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Ya lo saben, me pueden encontrar en todas, en todas las plataformas como Jesús Bernal para que vayan y tengan acceso a muchísimo más contenido. Y sin más preámbulo, comenzamos con este video, con las últimas noticias de las Chivas. Bueno, pues ya lo hizo oficial Chivas, la incorporación y la llegada de Fernando Gago como el nuevo técnico del equipo tapatío. Bueno, un estratega que tiene 37 años de edad, es muy joven, sin embargo, nadie en el plantel está ni siquiera cerca de la edad de Fernando Gago. Eso habrá que dejarlo en claro. Y que además de esta situación, de que nadie se le acerque en la edad, con el hecho de haber jugado en el Real Madrid, debe de imponer un respeto bárbaro, ¿no? Bárbaro. Se ha hablado mucho en el tema de Fernando Gago, de las condiciones, de cómo es que llega y demás. Bueno, llega acompañado de cuatro auxiliares, le permitieron traer cuatro. Además, habrá que considerar que Chivas tiene su gente institucional, que también va a formar parte del cuerpo técnico de este estratega. Eso, eso por un lado. Aunado a esto, un tema por el cual se le valora mucho a Fernando Gago es la cuestión de la disciplina, que me parece es un punto importante y es un punto fundamental para este entrenador, quien tiene, digamos, dos vertientes muy claras. Primero en la cuestión táctica, en la exigencia a los futbolistas dentro del terreno de juego. La intensidad que les pide en el duelo para que su equipo sea capaz de superar al oponente. Pero, perdón, por el otro lado, está el tema de lo que pide fuera del campo. Y básicamente le exige a sus jugadores ser profesionales. Tanto así, que cada lunes en la mañana, el equipo médico de Chivas tendrá que pesar y medir a todos los futbolistas. Y aquel que exceda el peso, no va a formar parte del equipo durante esa semana. Lo cual me parece una gran medida. Y Gago lo decía. Dice, yo cuando estuve en Europa nunca vi a nadie con exceso de peso. Y eso habla del profesionalismo. Y creo que es bueno que lo impongan Chivas porque hay muchos jugadores que no son profesionales. No lo son. Y el hecho de que tú seas un profesional, te da la oportunidad de poder competir al 100%. Entonces creo que es una medida que le va a venir bien a Chivas. Simplemente espero que los jugadores no empiecen a hacer grilla por esta situación. Y que acaten las órdenes del director técnico. Porque al final, voy a sonar muy como un papá, pero es por el bien de los propios futbolistas. En aras de hacer de que tengan una excelencia en su rendimiento y que se dejen de cosas. Ojalá que Fernando Gago pueda imponer esa mano dura por la cual se le ha reconocido en Argentina. Lo que también ya es un hecho es que Fernando Gago ya tiene, digamos, su partido debut confirmado y su partido debut oficial, que también ya está confirmado. Incluso podemos hablar hasta del debut internacional porque se va a dar todo esto. Fernando Gago debuta como técnico de Chivas el 30 de diciembre contra los Leones Negros de la UDG. Ese será su primer compromiso, entendiendo que es de pretemporada, que le servirá para poder observar a los jugadores. Toda esta parte que ya sabemos siempre se considera. Bueno, ahí Fernando Gago tendrá esta primera opción de mostrar lo que su equipo trae. Después, su debut oficial será el día 13 de enero. O sea, apenas dos semanas después, Chivas ya tendrá el debut oficial. Este debut oficial será contra el equipo de Santos Laguna en la fecha número uno del torneo mexicano en el Estadio Acron. Así es que no solamente será su debut oficial, sino también su debut en el inmueble de Zapopan. Y por último, el debut internacional que tendrá el técnico Fernando Gago será ante el Forge. Ya lo saben, este equipo canadiense que le tocó a Chivas en la CONCACAF Liga Campeones. Y el debut internacional para Fernando Gago se dará en el mes de febrero. Así es que, digamos que de esa manera es como está calendarizada la acción, los diferentes debuts que tendrá Fernando Gago en su aventura por el equipo de las Chivas. Y bueno, pues el regreso al trabajo ya está para los jugadores del rebaño. Se acabaron las vacaciones. Buen momento para que Fernando Gago conozca a su equipo y empiece a definir el tema de los jugadores. El tema de con quiénes va a contar, cuáles le gustan. Yo creo que va a estar interesante sobre todo ver con respecto a lo que hacía Pauno, qué puede ofrecer Fernando Gago. ¿Va a usar a Yael? ¿No va a usar a Yael? ¿Dónde va a poner al Pocho? ¿Cómo va a usar al Guti? ¿Quién va a ser el portero titular? O sea, hay un montón de preguntas en el aire que definitivamente se tendrán que resolver en los próximos días. Yo me imagino que a estas alturas Fernando Gago ya tiene muy claro su plantel, lo debe de tener muy delineado. Y simplemente tendrá que tomar decisiones de dónde es que necesita ir ajustando o haciendo algunas modificaciones y adecuaciones. Pero el análisis a estas alturas ya lo debe de tener el técnico argentino. Para terminar, simplemente recordarles que el equipo de Chivas va a tener la doble competencia. Tiene la Liga, tiene la CONCACAF y yo creo que tiene que cumplir en los dos. Sería muy bueno para el rebaño poder conquistar los dos títulos. ¿Fácil? No, no es fácil evidentemente. Pero tienen que luchar y hacer el esfuerzo por obtener ambas copas. Entonces, pues ya veremos lo que pueda suceder. Ya veremos cómo se va encaminando esto. Pero por ahora, la era Fernando Gago ha comenzado. Bien, hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like. Y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós.